Esto se llama Tornasol y está en mi próximo EP que saldrá este 2020 Mi celueta se dibuja junto a tu sombra A mí no se toca Tú me quieres cuando me voy Y yo te quiero cuando vengo Mi celueta se dibuja junto a tu sombra A mí no se toca Tú me quieres cuando me voy Y yo te quiero cuando vengo Todo este tornado se tornó Tornasol Y a mí me cuesta tanto cambiar de color Oh, 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 oh Yo solo quería caminar un rato, pero olvidé en tu casa mis zapatos. Me aprendí tu cuerpo de memoria, ¿cómo voy a sacarte de mi mente ahora? Ah, ah, ah. Abrí la ventana para dejarte escapar ¿De qué se vale ser pájaro si no puedes volar? Yo no sé cantar con la mitad del corazón Solo intentaba deshacer el amor Y todo, todo este tornado se tornó, tornasol Y a mí me cuesta tanto cambiar de color Oh, 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 oh Gracias.